Conmigo y me dices pa' que tu amigas Pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el canto Pa' gritar pa' los oídos Cierra los ojos y piensas Que esto es lo que hicimos, baby Pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso